Hola, qué tal amigos de Mundo X. El día de hoy te traemos la historia de uno de los narcotraficantes de la vieja guardia más poderoso de todos los tiempos. Implantó el miedo por medio de sus discípulos, como él le decía, jóvenes despiadados que él reclutó para que fueran la fuerza bruta de su organización cuando las palabras sobraban, entre quienes destacaría uno que sería leyenda, dentro y fuera de la isla. Hablamos de Israel Ruiz Cáceres, a quien apodaban con el nombre de El Viejo. Israel Ruiz Cáceres, quien fuera jefe de una organización criminal que dominaba el narcotráfico en el área metropolitana de San Juan en los años 90. Este fue jefe y tutor de Junior Cápsula, con quien comenzó sus pasos en el narcotráfico y quien se convertiría, pasado el tiempo, en uno de los narcotraficantes más poderosos de la República Dominicana y el Caribe. El padrino de Junior Cápsula se defendía en la corte. Israel Ruiz Cáceres, conocido como El Viejo, dio detalladamente su testimonio sobre qué pasó y cómo fue el asesinato de Arnaldo Martínez, a quien todos conocían como Nandy el Gruero. El Viejo, como era conocido, era el patrón de patrones en el área metro. Mientras muchos peleaban por caceríos, barrios y residenciales, este manejaba la entrada y la salida de todo, ya que dirigía una compañía de estibadores que laboraban legalmente en el puerto marítimo de San Juan y con quien enviaba y recibía cocaína en la isla y la distribuía en todo el territorio. Con El Viejo cayeron en el puerto marítimo alias Carlitos, Raui alias El Domi, Néstor Préstamo a quien le decían Mopa, alias Chelito, alias Flaco y José alias Fanfa, alias Norel y un tal primo Tito cuando fue desarticulada su banda. El Viejo, quien encontró su perdición luego de estar involucrado en el asesinato que se hizo famoso junto a varios de sus discípulos. El Viejo dijo en corte que Nandy el Gruero fue asesinado en el año 93, específicamente el 16 de marzo. Esto lo sabe porque él dio la orden de secuestrarlo. Dice que Nandy el Gruero salía de un restaurante cuando fue raptado en Carolina y lo llevaron hasta una casa en Vistamar para esperar órdenes, ya que Nandy al parecer tenía conocimiento sobre un cargamento que un cartel colombiano había perdido, por lo que habían ofrecido 300 mil dólares por recuperarlo. Mientras Nandy era interrogado llegaron dos policías corruptos que trabajaban para el Bajo Mundo y comenzaron a golpearlo. La víctima recibió varios disparos de parte de uno de los policías corruptos. El Viejo dijo que no quería matar a Nandy el Gruero, incluso se opuso a su ejecución. Esto lo confirmaron varios testigos, pero uno de los guardias dijo que él le había visto el rostro y dio la orden de que lo asesinaran, a quien le dispararon cuando se montaba en una camioneta simulando que lo dejaban libre. Luego de asesinarlo en estado agónico, lo llevaron en la misma camioneta abajo de un puente que queda entre el Country Club y Vistamar. La persona que disparó se llamaba Carlos Ríos y era uno de los policías corruptos. Y quien dio la orden fue el otro policía corrupto de nombre Carlos Suárez. Ambos fueron condenados tiempo después. Por esta muerte fueron condenados el viejo Israel Cáceres, un tal Mateo, un dominicano socio de Junior Cápsula y el mismo Junior Cápsula. Estos dos últimos fueron condenados a 209 años de cárcel. Aunque no lo cumplirían, ya que tiempo después, Junior Cápsula y Mateo falsificarían órdenes judiciales de libertad y escaparían saliendo por la puerta principal de la cárcel para esfumarse de la isla y desaparecer de los radares por mucho tiempo, radicándose en la República Dominicana, donde duraría 10 años creando uno de los carteles más poderosos del Caribe, supliéndole droga a sus socios en Puerto Rico y Estados Unidos, gracias a los contactos que le dio Israel Cáceres, el gran capo conocido como el viejo, quien no tuvo la misma suerte y no pudo escapar de la prisión, a quien trasladaron varias peces a diferentes recintos hasta que fue trasladado a Estados Unidos por seguridad y de donde no saldría vivo y nunca más volvería a ver la isla. Finalmente murió y con él acabó una era marcada de sangre y comenzaría otra peor. El viejo, como era conocido, Israel finalizó sus días en una cárcel federal de Estados Unidos a la edad de 71 años. No era ni la sombra de lo que fue, ya que era un abuelito con apariencia angelical. Costaba creer que alguien así pudo haber hecho tanto daño. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay. Tantos dominicanos, origuas, que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar. Y fui escalando y esto más me estaba gustando. Hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. Conocido porque bloquea, querido y respetado. Lo quedé bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos mis narices yo metía. Y yo tranquilo, seguía haciendo mi negocio. Andaba en deportivo, pero ya estaba en los archivos. El FBI sabía lo mismo y me tenían en un encubierto trabajando aquí conmigo. Metía y yo tranquilo, seguía haciendo mi negocio. Andaba en deportivo, pero ya estaba en los archivos. El FBI sabía lo mismo y me tenían en un encubierto trabajando aquí conmigo.